Hola, soy Andrés Ortiz, gerente comercial de Vasco Solutions de la ciudad de Pereira. Somos una empresa de desarrollo de software a la medida, aplicaciones móviles y outsourcing. En el Mobile Award Congress en Barcelona esperamos poder ampliar nuestros conocimientos en las últimas tendencias tecnológicas y conocer aliados estratégicos para llegar a nuevos mercados, asimismo poder concretar oportunidades comerciales para nuestro portafolio exportable.